Los ODS nacen de América Latina, fueron un ejemplo de compromiso, de voluntad, de convencimiento, un paso más en este sentido, que nos vean con esa determinación, que nos vean que América Latina tiene aportes para contribuir al mundo, para que logremos un mundo más justo, más equitativo y los objetivos de desarrollo del milenio siguen siendo parte de esa agenda fundamental. CAF se ha propuesto una misión muy importante, que efectivamente tengamos una sola voz. Este esfuerzo de CAF, de poder ver dónde coincidimos, como son estos objetivos de desarrollo sostenible, es importante. Poco a poco vamos afinando esa voz común, poco a poco vamos fijando posiciones y CAF está al lado de los países ayudando con financiamiento, ayudando con ideas, ayudando con proyectos que son realmente fundamentales y transformadores en nuestra región.